Claro, tenías que llamarte algo bonito, como Bobón, o Cabello de Ángel, o Terrón de Azúcar. Eso, Terrón de Azúcar. ¿Qué? ¿Terrón de Azúcar? Oh, no. Todo está en aceptar, dulces nombres que te puedan gustar. Aunque Bobón te debían llamar, quizá. Nunca más de ti nos han de apartar, tienes trullo y dulce nombre ya, tan dulce que lo llevas tú. Un bello y dulce es un encanto, tu nombre es un encanto. Hecho como tú de pan y miel. Cuando llegas a nuestro lado, eres trulli, tú nuestro mejor regalo. Tú, dulce encanto, ya te queremos tanto, que te marches nunca, yo querré. Y nos divertiremos, y a todos jugaremos. Lo juramos los dos. Un encanto, los dos sois un encanto. Hechos para mí, hechos para mí, de dulce miel. Quiero verme a vuestro lado, muy felices, horas pasar siempre juntos. Un encanto, los dos sois un encanto. Nunca este momento olvidaré. Nunca este momento olvidaré. Y nos divertiremos, y a todos jugaremos. Os lo juro también. Amén. Amén.